Bienvenido a Auroinnova Business School. A continuación presentaremos la siguiente acción formativa. En el portal de alumno podrás ver información totalmente gratuita acerca de efectos de empleo y prácticas, y otros datos de interés sobre tu expulso. En el apartado de mi cuenta, puedes ver los datos que conoce en que se hace cuenta con mi alumno. En el campus virtual, accederás a tu acción formativa, además de poder comunicarte en directo con nuestro equipo de docentes, mediante chat, Skype, e-mail o a través del teléfono 958 050 200, e incluso traducir el contenido a otros idiomas. En el apartado de bolsa de empleo, podrás acceder a las ofertas de empleo publicadas en nuestra ciencia de comunicación.